Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo, un videazo en el que nos vamos a mojar, no sé si de lágrimas de emoción o por la tormenta que se viene, pero bueno, me enteré, regresamos de Colombia porque me enteré que mi exnovia está aquí, ahí, casa Melivea y pues la vamos a visitar, güey, ver, el cielo está triste o está emocionado, entonces bueno, como les decía, ya no nos estamos mojando, ¿no? ¿O poquito tú sí, la espalda? Bueno, es una exnovia que quise mucho, la sigo queriendo, se vivieron grandes momentos, hazte un poquito para atrás porque no quiero que me vea así de sorpresa y lo que quiero es saludarla simplemente, yo sé que siempre aquí en el canal subo buenos comentarios hacia ella también, entonces pues creo que vale la pena, o sea, conversar un poco con ella, saludarla, ver cómo van las cosas, Mientras podemos pedir un pan, un jugo, una tostas, ¿qué es una tosta, güey? ¿Pan tostado o tostada? Y café, no sé qué estoy diciendo, estoy un poco nervioso y no se está riendo atrás de cámara, esta lluvia, ¿qué será? ¿Voy será una señal? ¿Buena o mala? ¿Buena? ¿Buena, verdad? ¿El cielo lloró de emoción? ¿De reencuentro? Este, pues sí, pues vamos a entrar. Tampoco, entonces no como. Pues la tienes que pedir. La tienes que pedir. ¿Y tú, pero tú por qué me limitas? ¿Ya has visto qué tenemos? ¿No? ¿Ya estamos a la idea? Bien. ¿Y ahora? Está bien empezar con una discusioncita, ¿no? Para que se vea de qué estamos hechos. Pues bueno, este, estamos aquí con esta chica. André, ¿te llamas? A ver, espérame. ¿Eh? Espérate, espérate, ¿qué pasa? ¿Ves? Es que es difícil, Raúlito, es difícil. ¿De qué? Pues la vida. O sea, tú tienes que resolver todo. Bueno. Posiblemente muchos esperaban a otra exnovia. ¿Cuántos necesitas? Puede ser que sí, puede ser que no. No sé a cuál. Yo tengo uno, pero sí. Pero los que han visto mi canal y son fieles seguidores, la ubican, la han visto, la conocen. Hay un video con ella hace casi cuatro años que no queremos que vean. Pero bueno, que no es tu primera vez en este canal. No. No, ¿verdad? No. Y será la última. Esperemos. No sabemos. Este, ya me estaba acordando. Casi se me sale una lágrima. No, ¿te da gusto vernos? Sí. ¿Que nos vamos? Siempre. O X. Pues entre X y... Entre X y bien. Y bien, sí. Más tirándole al X, ¿no? Pues Raúlito, ya pasaron 18 años o 19. ¿Qué? No, a ver, tampoco nos dejaremos. No, 16. ¿16? ¿16? Pueden ser. 16 años y yo siento que tú te ves igual. ¿Ah, sí? Gracias. La verdad es que sí. 31. ¿Cuatro? Cuatro. Tres, 33. Este mes, no, el que viene, 34. Bien, suena bien. Posiblemente no me vean tan suelto como en otros videos porque cualquier cosa que yo me regañe, me dice, no, quieto, no. ¿Te controlo? No quiero que me vinculen contigo. No, pero este video no lo va a ver nadie. Ah, bueno. 50 mil personas, que es nada. Ok. Espero que sea gente que no conozco. ¿No? No sé. A lo mejor se lo puedo mandar a todos los que te siguen en Instagram. Tú sigues. Sí, bueno, tres, tres. ¿Ves mis historias? Algunas. ¿O estoy silenciado? No. ¿Has silenciado a alguien? No. ¿Algunas? Pero las ves y escuchas, son nada más ta, 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 porque las mandas al carajo. No, sí, rápido. Rápido y vámonos a lo que sigue. Qué buen pelo. Bueno, pues así ya. No, la honestidad es lo que vale. O sea, digo, no soy muy activa en redes, entonces. No, pues ya estás vieja. Eso es como más de nuevas generaciones. ¿Y tú? ¿Qué edad tienes, Raulito? 28. Eso dices, ¿verdad? No, o sea, esos tengo. No. Yo ya no envejecí más. Ay. Tú sí, o sea, hay gente que envejece, gente que no. Yo decidí ya no envejecer. Ah, bueno, muy bien. Pero... Pero sí te ves joven. Te veo muy pendiente. ¿Por qué? Porque estoy aquí en mi lugar atendiendo, viendo que todo esté funcionando. Ah, ¿aquí trabajas? Sí. Ah, con razón. No sabía. Adelante. Ay, cabrón. Bien, eh. Eso tú das acceso a la gente. Si tú le dices no... Es que luego preguntan si pueden ir al baño. ¿Pueden ir al baño? Pues sí. Tú dile no. Quieto. ¿Puedes ver ahí? O te da pena. Sí, puedo ver. ¿A dónde tengo que ver? ¿A la cámara? Ah. A lente. O a los ojos de Ino, si quieres. Ya, no me gusta ver tanto tiempo. ¿Y ahora qué? ¿Qué más? Nada. ¿Ya? ¿Me largo? No, mamá. ¿Qué más? Pues ya, un gusto, Andrea. Es que me pongo... ¿Te pones creer? Me pongo triste. Sí, yo sé. Me pongo nerviosa. ¿De qué? De estas cosas. Yo no hago nada de eso. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Pues deberías aquí ayudar a este lugar a hacer. Eh, pasen por su café, por sus tostas. Pero ahorita vas a pedir una. Sí. Para probarla. ¿Pan tostado o tostadas? No. ¿Qué es tosta? Es una rebanada de pan de masa madre, tostada. ¿Pan tostado? Pero no es pan tostado como todo el mundo lo conoce. ¿Un bimbo no? No. No, 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 por favor. Masa madre. ¿Y el oro? Y encima tiene toppings, aguacate, salmón. Ah, suena bien. Digo, si te gusta comer bien... A ver, sí, querremos. ¿Sí? ¿Quieres probar? ¿Tú también? ¿Tú? No, yo ya comí. Ah, no, o sea, no te gusta. No, a ver si ella no quiere, es que no es tan bueno. Yo ya comí. Ah, Isaac, ¿qué comí hoy? No, tostada de salmón. No escuché. Tosta de salmón. ¿Es la buena? Sí. ¿Traes salmón y aguacate o son separadas? Aguacate. Queso crema. Y encima, no. Aguacate y encima salmón ahumado. Pura masa madre. Sí. ¿Gluten? Sí. ¿Gluten, sí? Pues sí. Eh, ¿qué más? ¿Azúcar? No. O sea, no tiene azúcar añadida, pero sí tiene gluten porque es trigo. Bueno, yo estoy preguntando, yo no no tengo ni idea. Vamos a pedir un shot de jengibre, limón y pimienta de cayena. ¿Qué es eso? Un tipo de pimienta, Raulito. Ah, además. O sea, el jengibre ya es duro, ¿no? Puedes degustarlo y ya te lo echas como va. Yo me echo las cosas rápidas. A ver. No soy de estar ahí. Como va. Va. Duro y directo. ¿Quieres comer tú? No. ¿Ya tomaste también? Ya. Toda la carta te comiste hoy, ¿no? Sí. Lo que te diga, ya no. Yo ya comí todo, ya me sé los sabores, ya no lo quiero repetir. Ok. ¿Quieres un shotcito tú? O sea, cuando tenga ganas. Sistema inmune, güey. Que te levante esas defensas. A ver, Raulito, vas. ¿Y el tuyo? No. Yo ya comí en la mancha. Yo me lo tomo en ayunas. ¿Sí? Sí. ¿Aquí o en tu casa? En mi casa. No, mames. No, es todo. Es que si no, no sirve. Es todo, ¿ah? No, bueno, ni moque. Ah, ya. Puedes hacer en dos tragos para saborearlo bien. Muy bien. Puedes hacer... Está bueno. Como que te limpia, ¿no? Venga, sí me gustó. ¿Sí? Cada vez quema más. Cuánto dura ese efecto. No, no quema nada. ¿Quieres uno? Ah, está riquísimo. Dulce, güey. Pues, güey, ¿qué creías? No, a ver, la gente lo ama. Ah, me preguntaba ahorita fuera de la cámara si no causa irritación. ¿No va? ¿Iritación en qué? ¿Ok? ¿Gastritis? No. O sea, podría causar, pero justo es antiinflamatorio el jengibre, entonces... Ah, dame más. O sea, son... Ando inflamado. O sea, se llaman shots saludables porque tienen beneficios reales. Ok. Entonces, justo para cortar una gripe, es buenísimo. Me siento más ligero ya. Infecciones de garganta, gastritis, colitis, antioxidantes en la mañana. Gracias por el detalle. ¿Qué más me vas a invitar? Nada más, Raulito. ¿Ya? El chiste es que consumas. Yo tengo una duda. Yo tengo una duda. O sea, ¿tú ayudas aquí contenido de vengan a ver tal, desayunen, hay estas opciones en redes? ¿O no? Yo tengo ese contenido. O sea, ¿tú lo haces? No. La gente hace sus videos, los sube y luego se hacen reels de eso en Instagram. Pero no, no hay nadie que nos haga contenido. Pero la gente habla de clientes. Sí, clientes. Ok. Bueno, igual le puedes decir a la persona a cargo que me contrate. Ok. De 10 de 10. Vamos a ver. Que podemos hacer así videos como, hey, disfruta tu shot de jengibre. No, sí se pueden hacer cosas buenas, pero tienes que meterte al mundo de las redes. O sea, tus historias son foto de un árbol, 28 grados. No, pero estas son las mías. O sea, aparte. ¿Hay cuenta de esto? Sí, claro. ¿Bien manejada? Pues. No. Es más, tengo una idea. Vamos a hacer algo. Ok. Hacemos un sketchito aquí, un video aquí tal, que si se hace viral, tú te encargas de que me contraten para promocionar este restaurante. Muy bien. Les dices, mira, conozco, no tienes que decir que somos ex novios, ni que en la mastic, como nunca. Simplemente, conozco a un cuate que lo hace, que tal, hace buen contenido en redes, pero el reto es que tenemos que hacer un video que llegue a 2 millones. Bueno. ¿Te parece? Un sketch. Vas a tener que actuar. Ok. Si que no es tu fuerte. ¿Te da pena? Sí. ¿Mucha? Sí. Entonces podrías. La idea es así como tipo, ah, llego a un café y tú casual como, ah, bienvenido, que te ofrezco, me vas a tener que tratar bien, vas a tener que fingir, no patadas, como me estás tratando hoy que te viene a ver. Claro que no, claro que no, sí. 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 ¿O es tu manera de querer? No. No. Entonces sí se puede un poquito más, ¿no? Sí. Bueno, voy a actuar, voy a actuar. Vas a actuar. Ok, sí. Y lo hacemos bien. Y ya que vaya fluyendo el video y tal, y aquí estamos, y mira qué bueno, y te vamos a traer un lo que quieras. Entonces, bueno, yo ya sé más o menos qué quiero. ¿Qué se come a esta hora? ¿Tostas? Sí. Sí, una tosta. ¿Media orden o una? No, una, ¿no? Una son dos panos. Está bien. ¿Sí? Ok. Menú medio, para no atascarnos, ¿no? No sé. Media y algo de tomar. A ver, te vamos a buscar. Un smoothie. ¿Estás preparada? Tú eres como de smoothies, ¿no? De mango o algo así. Mango, ¿porque soy un mango? Ya no sé si es esa palabra, ¿no? ¿O sí? No, ya no. Ya es de épocas pasadas. De los noventas. Nadie dice, uf, ese güey hizo un mango también. Güey, nadie dice eso. Sí usaba. Sí usaba. No sé. Mamey, ¿no? A mamey si estás mamey. Ah, ya. ¿Por qué te rías? Te rías riendo, güey. Ya, güey. A ver. Bueno, entonces vas a estar afuera o adentro, Raulito. Afuera. Afuera. A ver. Sí, para poder estar adentro, pero no hay que estar afuera. Bueno, ahora estamos aquí ayudándole a trabajar. ¿También venden un aretex? Sí. ¿Por qué te quitas de enfrente? ¿Te da miedo estar aquí? No. Sí, tranquilo. Para que se vea. No lo estás tapando, estás atrás. Este, ¿qué más a regalar? Regálame algo. ¿Tú usas joyas? Sí. ¿De hombre? Sí, estas creo que son de mujer. Perdón. Bueno, ya se las regalaré a alguien. ¿Qué más? Ya pedimos de comer, me convenció. ¿Un qué? Sándwich de pollo al pesto. ¿Es bueno? Sí. ¿Qué decimos, güey? ¿190? Es que ya basta, güey. Ya estás metido en la barra. ¿Tú qué haces ahí? Pues voy a atender. No. Sí. ¿Qué quieres, bro? ¿Un café? ¿Quieres ver cómo las he usado? No. No creo que sepas. No tengo ni idea, güey. Bueno, ¿esta máquina qué? ¿Hace todo solo? O sea, un café lo hace de polvo a la taza. ¿Un minuto? Primero tienes que... Lo que es automático no resulta a la mejor calidad. Andrea no sabe hacer café. Yo no sé hacer café. Dani, te puedo decir. Ah, no sabes. ¿Cuál es tu especialidad de qué? Dirigir al público. O sea, te gusta tener el control, ¿no? Sí. Me han dicho. Y si no, no funcionan las cosas. Oye, ya no. Te estás de hueva tú. Pues es que ya vas a comer tu sándwich. Pues no, el sándwich no está. ¿A ti te gusta el picante? ¿Más o menos? ¿Por qué pica? No, no, no. Hay una salsa macha que hacemos aquí también. Que le puedes poner al sándwich. Queda muy bien. Bueno, yo es la que como con ese sándwich que vas a ver. Ok. Mejor ven. Vamos a hacer un abracito para la portada. ¿Me quieres o no? No. ¿Me quisiste mucho? No me acuerdo. ¿O me amabas? No. ¿Nunca me amaste? No. ¿Fingiste? Sí. No, sí, pero era un amor adolescente de 16 años. O sea, es muy distinto al amor adulto. No, no me arrepientes. No puedes abrazar, no pasa nada. Ah, sí. Forzado, pero ahí está la voz. Ya. ¿Cuánta pena te da? Me da pena que la encí. A ver, Raúl. A ver, ¿qué? ¿Tú también me vas a patear? ¿Estás a mí eso lo mismo? Sí. ¿Cómo se llama? Hops. Ay, aquí valiendo madre. Pues qué gusto. A mí también me encanta verte. ¿Qué quieres que te diga, Raúlito? Nada, yo no sabía que cada que sacamos la cámara te callas. No me callo. ¿Cómo se va a comprar la 440? Ya no hay que humillarnos, güey. Sanduchito. Bien, aquí lo tenemos. Salsa picosa. ¡Ew! Este con queso para el buen hino. Voy. Él sí come queso. Digamos que a raíz del video de Reto Yoga, me di cuenta de que los lácteos me inflaman. Entonces yo lo estoy bajando. Entonces yo voy sin queso. Él con queso. ¿Al fin no te inflaman, no, bro? ¿Las palomitas? Las palomitas. Las palomitas del cine, sí. Y pum, hasta aquí llega el video de hoy. ¿Cómo lo vieron? Soldados, pues obviamente nos quedamos por ahí comiendo un poco, conviviendo, platicando. Cosas, pues que no pueden salir en cámara. Y en lo que comimos y no comimos, sucios, ya no hay mucha batería. Pero creo que fue un buen reencuentro. La verdad es que los que son fieles en este canal, pues la conocen, la ubicaban al menos de un poquito. Les cayó bien. Algunos por ahí tal vez esperaban a otra exnovia. Hay más de una exnovia en el canal. Eso todos lo sabemos. Y pues bueno, no me queda nada más que invitarlos a trayectoalfa21.com. Entren a la plataforma. La neta es que está buenísima esa página que hicimos para ustedes. Se les va a quitar la pena. Van a aprender a hablarle a la chica que les gusta. A tener novias guapas. Van a aprender a tener buenas interacciones por texto. A saber qué decir, qué no decir, cómo decirlo. En fin, los que confíen en mí, ahí los espero. Y ya saben, por aquí nos estamos viendo. Bye. No, 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 no. Gracias por ver el video.